Hola, yo soy Jennifer Penilla y hoy vengo a contarles unas cápsulas para crear contenidos digitales en dos plataformas web que puedes usar luego para compartir con tus estudiantes en el aula o la biblioteca. Apoyándonos en dos formatos de mayor uso en una sociedad que cautiva a los jóvenes y a los niños, influenciada y mediada por la tecnología de audiovisual, vamos a desarrollar un podcast e infográfico de una manera sencilla, práctica y replicable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Puedes apoyarte en las opciones en la barra lateral izquierda donde tenemos elementos, archivos para subir, texto y otros. En la opción elementos encontrarás líneas, formas, videos, fotos y otras más. Para la opción texto encontrarás diferentes tipografías para utilizar en tu infográfico. Elegiremos esta plantilla para iniciar. En la barra ubicada en la parte inferior derecha podremos alejar y acercar la mesa de trabajo. De esta forma dejaremos una visual cómoda que nos permita realizar la modificación del texto. En esta pieza gráfica contaremos la información del autor invitado. En esta caja de texto registraremos el nombre de la franja, ayudándonos de las opciones que tiene el recuadro para ampliar o acercar. Activando la opción rotar, podrás mover el texto en la dirección que prefieras. En este campo registraremos el nombre del autor invitado, Alessandro Barico. Reemplazaremos la imagen por la fotografía del invitado. Podemos desde la opción archivos subidos, insertarla o arrastrarla desde el lugar donde la tengamos almacenada. Damos clic en la fotografía para ubicarla y ajustarla de acuerdo a lo que necesitemos. Agregamos la fecha de nacimiento y muerte si es el caso. En esta caja de texto agregamos una breve biografía, sus obras, premios y demás. Desde las cajas de texto, además de reemplazar la información, podrás también modificar el color del contorno. Activando la opción de colores y seleccionando la que desees. En este caso, para dejar la mesa de trabajo más limpia, quitamos el contorno de la caja de texto y reemplazamos o quitamos algunos elementos o marcas de agua que tenga prediseñada el infográfico. Realizaremos el ingreso de la fotografía del libro Seda, su obra más representativa. Agregamos la carátula del libro, aquí tenemos varias opciones. Dentro del recuadro, apoyándonos en la opción del centro, podemos recortar alguna parte de la imagen que queramos eliminar. O desde las opciones extremas, los laterales, podemos encoger o agrandar la imagen, manteniendo toda la integridad de ella. Siempre que tengas un cajón de texto, se activarán automáticamente el tamaño, color y otros elementos. También las opciones de fuentes tipográficas, podrás elegir la que desees. Vamos a agregar otro libro de su obra. Registrando el título del mismo, y para evitar este tipo de errores de escritura, en la opción de más, en la parte superior con los tres punticos, vamos a elegir la opción mayúsculas, quedándonos el título todo en mayúscula. Eliminamos los elementos de este espacio de la mesa de trabajo para insertar la portada de este libro. Vamos a agregar la reseña del material bibliográfico para dar una idea del contenido de dicha obra. Desde la opción de alejar o acercar, vamos a alejarnos para poder realizar un recorrido visual por todo el proyecto y revisar los elementos que podemos mejorar en ubicación, en forma y en color. Buscamos unificar el tamaño de los textos, alinear los títulos, imágenes y organizar todos los elementos para que, de manera visual, quede agradable a los lectores, además de agregar los últimos detalles que se requieran. Para generar un toque único a nuestra infografía, podemos jugar a cambiar los colores. En este caso, seleccionamos los elementos que queremos cambiar, vamos a la opción de colores, miramos las opciones que tenemos, elegimos el color que mejor contraste realice y así empezamos a jugar con los colores. También podemos cambiar el color de la fuente, activando el cajón de texto y en la parte superior, en el color de la fuente, salen las opciones y elegimos el color. Una vez finalizamos el proyecto, vamos a proceder a descargarlo, nos dirigimos en la parte superior a la flecha de descargas, revisando las opciones, PNG como imagen de alta calidad, JPG, un archivo pequeño o PDF estándar. En este caso, realizaremos dos descargas, como PNG y como PDF. Así queda nuestro proyecto final para ser utilizado en diferentes plataformas digitales o impresas. Así que no te pierdas de utilizar estas estrategias gráficas y sonoras con tus estudiantes. ¡Hasta pronto!